Bien, estamos de regreso aquí en Rancho Grupero, a mis espaldas ahora sí tenemos un tanquecito de guerra, porque lo anterior fue un camioncito de guerra, este es un tanquecito de guerra. Bueno, estamos aquí muy cerca de la base aérea Santa Lucía, bueno ya saben cuando quieran venir de turistas, y si vienes de lejos, como Nori Salvatierra, que vive en Buenos Aires, pues ya más o menos te vas a ubicar, no te pierdes, donde está el tanquecito de guerra a la derecha. Un saludote para ella, para Nori Salvatierra desde México, ahí va el saludote para Buenos Aires, Argentina, y para Tlaxcala, también un saludo que es para Flora. Bueno, y también saludos para Tlaxcala, la gente de Canal 16 que nos está viendo, Canal 22 de Puebla, y Canal 21 de Chinahuapa en Puebla también, un saludo para todos ellos. Vamos con algo de música y regresamos aquí en Rancho Grupero, hoy muy cerca de base aérea Santa Lucía, aquí en el estado de México.